¡Los días tienen miedo! ¡Los días tienen miedo! ¡Los días tienen miedo, no hay miedo! ¡Tiene solo una も' pública faira que se venga de una vez ! ¡1, 2, 3... ¡Y qué tengo el hogar, el hogar, el hogar! ¡Al medio, aлив, a 솔, al medio, a su mano! ¡Live, vive! ¡Live, vale! ¡Live!